Buenas tardes, apreciados hermanos. Ha sido un mes muy emocionante donde hemos aprendido y crecido a través de los salvos. Durante esta semana hemos visto otro apasionante estudio donde Él, nuestro Señor, no se queda de brazos cruzados e interviene para defenderlo. El versículo de memoria nos enfatiza diciendo así Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Esta lección toca tres puntos importantes en la cual debemos enfatizar. Número 1. El guerrero. Dios es un guerrero que defiende a sus hijos y se manifiesta como un guerrero poderoso, haciendo que nuestros enemigos tiemblen ante su majestuosidad. Sabemos de sobra que todas nuestras victorias las debemos a Dios, quien pelea siempre por nosotros. Número 2. La justicia divina. Dios es un Dios de amor y por lo tanto Él no tolera las injusticias. Su justicia no es igual a la nuestra. Si le buscamos y nos confesamos entregándonos en sus manos, su misericordia nos alcanzará y la misma actitud que Dios tiene para con nosotros debemos de tener para nuestro prójimo. En este sentido, Dios indica la forma en que un juez humano debe juzgar. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Número 3. El juicio divino. Los salmos que suplican que Dios se vengue y derrame su ira sobre los hombres son duros y desconcertantes, especialmente cuando tenemos en mente nuestra propia ira y nuestra propia forma de vengarnos. No obstante, la venganza solo viene de Dios. Él da una justicia verdadera y da el pago justo a los pecadores. Ahora entendamos que los salmos y el santuario van de la mano y nos muestra el camino para seguir la voluntad de Dios. Compartamos en clase las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos explicar que le servimos a un Dios guerrero? ¿Cómo impartiremos justicia de acuerdo a los principios de Dios? Y ¿Cómo se relacionan los salmos y el santuario? Estas preguntas las responderemos mañana en nuestro repaso de la lección. Los esperamos mañana 10 de febrero a las 10 de la mañana para dar inicio a nuestro programa de Escuela Sabática. Dios nos bendiga.